TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y sus programas de Magister, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al segundo capítulo de Ruta Constituyente, un espacio de debate, de reflexión, en torno al momento constitucional que vive nuestro país. En esta oportunidad queremos analizar siempre por las pantallas de TVU y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, el momento, justamente del acuerdo constituyente, la discusión política que subyace y que es lo que podemos esperar, de lo que va a acontecer en abril y eventualmente también en octubre de este año. Saludamos a los panelistas que nos acompañan en esta jornada. Carlos Maturana, doctor en Derecho, académico del Magister en Derecho Público de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ti por acceder y también a Tania Buch, doctora en Derecho y académica de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por darse el espacio justamente de compartir, de conversar en torno a lo que va a suceder en abril y tenemos que también dar cuenta del momento histórico que se está viviendo, Carlos, una constitución que se discute en democracia, una constitución que si bien es al calor de movilizaciones también, cuenta con características que la hacen muy distintas a las otras que ha tenido Chile. ¿Cómo calificarías también este punto, la historia de Chile, teniendo en cuenta lo que es el debate constitucional? A ver, claramente el inicio del proceso constituyente es un momento histórico. No necesariamente el acuerdo, sino que el proceso constituyente en sí que se inicia con una movilización muy masiva, con contenidos muy específicos, entre los cuales destacaba precisamente el cambio constitucional. A eso hay que sumar los distintos elementos, entre otros el acuerdo y su desarrollo posterior. Desde esa perspectiva entonces es fundamental en lo que viene para Chile, el cómo sigamos desarrollando este camino, porque estamos en el inicio. Y todavía, cuando uno inicia un proceso constituyente se generan muchas incertidumbres, lo que no es malo, es de la esencia de estos procesos. Pero, claro, efectivamente también hay que ir generando espacios de certeza para que ese incertidumbre se disminuya y la gente se sienta más motivada a participar y con un ánimo también mucho más constructivo en el proceso. Por lo tanto, es una oportunidad histórica y depende de nosotros que la podamos aprovechar en toda la magnitud que podría tener. ¿Cómo has visto hasta ahora, pensando en los hechos previos al acuerdo, el acuerdo en sí mismo y la apertura definitiva del debate, ¿estamos aprovechando la oportunidad o también hay riesgo en esa misma? No, yo creo que hoy día sí estamos aprovechando la oportunidad. ¿Qué hitos veo yo en lo inmediato que van a marcar un poco la profundidad del proceso? Yo diría que son básicamente dos. Uno, los temas pendientes sobre participación, sobre variedad de género, participación de pueblo originario y participación de independientes. ¿Cómo se resuelva finalmente eso? Yo creo que va a marcar mucho el proceso. Y lo segundo, la participación en el plebiscito de entrada, el del 26 de abril. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? ¿Cómo sea el debate previo? ¿Cómo sea el nivel de participación ciudadana? Creo que es fundamental. Creo que es fundamental. Si entramos bien en esos dos aspectos, creo que deberíamos tener un muy buen proceso. Tania, ¿cómo observas tú este momento histórico en la Constitución en democracia? Yo creo que es una tremenda oportunidad que tenemos como país. Creo que yo lo observo, pese a todas las dificultades y las incertidumbres, como decía Carlos, muy esperanzada y creo que puede ser un proceso con un nivel de participación inédito. Inédito incluso si uno de las experiencias latinoamericanas recientes. Y en ese sentido me parece interesante poner el acuerdo, no el acuerdo, sino que todo el proceso constituyente, yo prefiero hablar como desencadenado o catalizado por el movimiento social o el estallido social de octubre, porque en realidad el proceso constituyente puede mirarse también como un continuo si uno ve las críticas que se han hecho a la Constitución del Estado, o lo que yo le llamo la incomodidad constitucional o los intentos de desembarazarnos de una incomodidad constitucional con la Constitución de 1980, tiene muchísimos hitos y tiene muchísimas expresiones entre las que están el fallido proceso constituyente de la administración de Bachelet, por ejemplo, pero yo lo veo más bien como un continuo que ahora se desata. Y de la forma que se desata es bien interesante el itinerario que marca el acuerdo, que yo coincido con Carlos, que ese no es el inicio del proceso constituyente, eso es uno de los hitos que se generan en este proceso. Es interesante porque tiene este plebiscito de entrada que no es frecuente o que yo no conozco otro proceso y que va a tener, por ejemplo, ya hay acuerdo de en alguna fórmula garantizar la participación de mujeres, en alguna fórmula garantizar la participación de pueblos originarios con escaños reservados y mejorar las condiciones de los independientes para la participación en el proceso. Yo creo que esos elementos, si uno lo mira en términos comparativos, nos hablan de un proceso constituyente que tiene estándares de participación bien interesantes. Pero que, por supuesto, hay temores porque, bueno, una de las discusiones que se ha levantado en los últimos días es que no estarían las condiciones para el debate. Las condiciones de normalidad. Claro. Y a mí me causa extrañeza ese argumento, porque precisamente los países cuando están en condiciones de normalidad no requieren procesos constituyentes. O sea, si nosotros tuviéramos un ambiente institucional donde pusiéramos discutir esta agenda social, las demandas y procesarlas normalmente y estuviéramos de acuerdo con nuestro marco para tomar decisiones colectivas respecto a nuestras diferencias, entonces el proceso constituyente sería innecesario y ni siquiera se plantearía. Lo que no significa desestimar que, por supuesto, que la mayor conflictividad representa mayores dificultades para ponernos de acuerdo en mayor polarización y que implica desafíos. Pero precisamente porque tenemos estos desafíos es que necesitamos entrar en el proceso y no es al revés. Si viviéramos en la normalidad, este proceso no sería necesario. Y además cuando uno mira los procesos constituyentes comparados, en general lo que pasa es que hay una efervescencia social, una conflictividad social, que no necesariamente es violenta, pero que existe, que hace necesario este proceso. Entonces, mi mirada, pese a los desafíos, es optimista y además yo creo que tenemos un deber de lo que se llama esto del optimismo de la voluntad, porque estamos en un proceso complicado que yo creo que, si bien la solución no es solo la nueva constitución, sí necesitamos un marco y es parte de la solución y hay que avanzar en ese sentido. Sí. Carlos Tania marca un punto en cuanto a lo que tiene que ver con un proceso constituyente que se abre a partir de lo que son las movilizaciones, del denominado estallido social, de la revuelta de la movilización, como le queramos mencionar. En ese sentido, algunos probablemente esperaban que con el acuerdo se desmovilizara, que a lo mejor se desocupara las calles. No obstante, la movilización toma otros colores, toma otras fórmulas, pero se mantiene aún con el proceso constituyente a cuesta. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar teniendo en cuenta lo que es el proceso, pero este colofón, que es la movilización social? A ver, la movilización social pacífica, derechamente, sin ninguna duda, la movilización social pacífica es parte de una democracia sana. Es decir, que haya movilización social en un proceso constituyente o en una situación de normalidad, entre comillas, de un Estado cualquiera, sería lo natural. Porque es forma de expresar descontento o incluso apoyo, o de expresar una idea colectiva. Por lo tanto, la movilización social no puede verse nunca como un obstáculo para desarrollar este tipo de procesos. Otra cosa son las expresiones violentas que pueden adquirir en algún momento, por distintas razones, grupos específicos dentro de la sociedad. Así que yo no veo... A ver, entiendo que además es muy natural que se produzca, por dos razones. Primero, porque las soluciones al 80% de la demanda ciudadana no pasan por la reforma constitucional. Pasan por el tema de pensión, el tema de salud, el tema del... La agenda social. La agenda social va por un camino distinto y además con tiempos mucho más acotados. En una proyección, uno puede pensar que la Constitución nos va a demorar dos años, año y medio, dos años, en que esté ya finalmente todo... Y no tenemos dos años para enfrentar el tema de la salud, de la educación y de las pensiones. O sea, ahí las respuestas son muchas. Por lo tanto, las demandas sociales, las legítimas demandas sociales que se están planteando a través de la movilización están absolutamente vigentes, independientemente del acuerdo constitucional. Eso enfrentó un solo tema. Y no hay que perderse en eso porque hay que trabajar en distintos niveles según la temática que se está enfrentando. Si se piensa que solo por la vía de una nueva Constitución se van a resolver los problemas del país, estamos mal. Porque no va a ser ese el resultado. Tenemos que trabajar en distintos niveles. Obviamente que la Constitución nos da un marco distinto, una nueva Constitución nos da un marco distinto para encontrar soluciones. Y para elaborar políticas públicas apropiadas a futuro. Pero no nos va a solucionar en lo inmediato lo que la gente está demandando. Entonces, hay que trabajar en los dos niveles. Y en ese sentido, yo encuentro absolutamente natural que se movilice. Y la segunda razón es porque hay una desconfianza y una falta de representación en los liderazgos institucionales. Entonces, que los partidos políticos se pongan de acuerdo, a la gente hoy día no le dice tanto. O por decirlo de otra manera, le dice muy poco. En consecuencia, no hay una confianza en que el problema está en manos de quienes van a poder dar la solución. No. El nivel de desconfianza hacia el sistema es mucho mayor que eso. Y por lo tanto, veamos los niveles de credibilidad que tiene el Parlamento, que tiene el Gobierno, que tiene el Poder Judicial, que tiene el Ministerio Público, que se reforzan más, carabineros. O sea, son desastrosos. Y por lo tanto, yo creo que ahí va a haber una persistencia de la actividad social que va a acompañar todos los procesos, tanto los legislativos como el proceso constituyente. Y creo que es bueno que así sea, además. Sí, muy brevemente, Tania, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder en el mundo político para que lleguemos a un 26 de abril con legitimidad del proceso constituyente, no solo con sed de participar, sino que también con la certeza de que es un espacio que va a abrir una serie de discusiones que van a generar también satisfacción en la población? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son las opciones que se abren? Yo creo que, si me dices, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber buena fe. Yo soy, a mí me generan un poco de temor los procesos previsitarios en el sentido de que el proceso previsitario funciona bien en la medida en que hay información previa a la ciudadanía. Y la calidad de la información tiene que ser entregada de buena fe por parte del mundo político. Cuando uno mira procesos previsitarios recientes como el del acuerdo de paz en Colombia, por ejemplo, ve que cuando combinamos las asimetrías de información con las nuevas tecnologías hay una especie de intoxicación de sobreinformación que la ciudadanía a veces no puede procesar bien y entonces empiezan campañas del terror y derechamente noticias falsas. Y eso creo que si yo veo algún riesgo de aquí al 26 de abril creo que podría ser ese. Pero eso se contrarresta con espacios como este que abre la Universidad de Concepción. Yo creo que a mí me ha impresionado la cantidad de académicos académicas de la ciudadanía que de ciudadanos de a pie que se han puesto han dicho yo me pongo al servicio de esto ¿dónde hay que ir? ¿cómo lo hago para aportar? Y yo creo que para poder tomar esta decisión lo que necesitamos es buena fe en aportar las mejores razones aportar deliberación los procesos plebiscitarios no son procesos necesariamente deliberativos yo creo que los esfuerzos tienen que estar por mejorar la información y el debate previo para que la ciudadanía tenga la confianza de tomar la decisión el 26 de abril. Perfecto bueno tenemos que hacer una breve pausa comercial al regreso seguimos conversando acerca del proceso constituyente aquí en Ruta Constituyente no se despegue de nuestra sintonía. estamos presentando Ruta Constituyente Hualpén en Mapugungún significa mira a tu alrededor qué nombre tan bien puesto aquí en la desembocadura Río Bio Bio en la península de Hualpén los invitamos a conocer ahora sí ya que conocemos el contexto a los emprendedores de esta comuna. Ruta Constituyente Estamos presentando Ruta Constituyente Estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción conversamos con Carlos Maturana y Tania Buch acerca de la discusión en torno a la nueva constitución y uno se pregunta hoy cómo garantizamos participación satisfacción y también que uno tiende a imaginar de que la asamblea o de que la convención sea representativa del sentir de la comunidad está en debate en lo que es la participación paritaria en la incorporación de pueblos originarios de independientes entre medio también hay una discusión técnica y política y una serie de propuestas que también tienen que ver con los intereses de los mismos sectores de los mismos partidos ¿cómo se hace para garantizar participación Tania cuando también sabemos que hay una propuesta de la derecha y otra quizás de otros sectores por ejemplo en el tema de paridad de género? Yo partiría diciendo lo siguiente que en ese sentido se ha avanzado el día 15 de noviembre esto no entró en el acuerdo y hoy día hay acuerdo de todos los sectores políticos de que ponen alguna fórmula esos tres elementos cierto paridad de género pueblos originarios y no solo cualquier cosa de pueblos originarios sino que escaños reservados y mecanismos para independientes tienen que estar y eso hace un mes atrás no estaba claro entonces yo en ese sentido creo que aunque uno tiene el sesgo de siempre mirar lo que falta también hay que ver que en ese sentido hemos avanzado en llegando a consensos de que eso que estaba en discusión de si era necesario o no era necesario para el debate constitucional hoy día si estamos de acuerdo que es necesario ahora respecto de las fórmulas específicas eso es una cuestión que hay diferente diferentes fórmulas que hoy día se están discutiendo en el parlamento esto está en trámite en el senado el presidente del senado ha puesto una fecha hasta el 20 de enero para discutirlo que es lo que yo creo que es una buena noticia porque eso nos permitiría llegar a abrir con certezas que es lo que decía Carlos cierto que las incertidumbres propias de este proceso hay que irlas despejando y bueno hay que ver cómo se da la discusión de aquí al 20 de enero que es pasado mañana o sea los tiempos son muy cortos uno deja de estar viendo las noticias dos días y se perdió del capítulo en la teleserie y han pasado muchas cosas pero yo creo que vamos a llegar a alguna fórmula que se va a probar cuál fórmula todavía no no tenemos claridad pero me parece que eso es imprescindible y que eso se vincula con lo que conversábamos en el bloque anterior o sea quizás sin la movilización permanente no habríamos tenido la presión social que permitiera llegar a estos acuerdos entonces la manifestación concuerdo con Carlos pacífica es un aporta a la salud democrática no resta y yo creo que esto es un ejemplo de donde aporta Carlos como garantizamos participación a ver certeza primero hay que tener las reglas del juego establecidas con la mayor anticipación posible de tal manera que la gente las conozca los procesos electorales contrario a lo que uno pudiera pensar son bastante complejos sobre todo los plebiscitarios el cómo formulas la pregunta los tiempos que tienes para difundir las distintas opciones etcétera son bastante relevantes porque hay que evitar que el elector llegue a la urna a tomar la decisión tiene que llevar con la decisión tomada una decisión madura reflexiva entonces lo primero es fijemos las reglas muy claramente yo coincido absolutamente con Tania que si uno lo pensaba dos días antes del acuerdo cuando el gobierno sostenía que la solución era un congreso constituyente un congreso elegido etcétera hemos cambiado radicalmente el panorama hoy día estamos con asamblea constituyente aunque la llamemos de otra manera como una de las alternativas estamos con participación de género estamos con participación con participación independiente con participación del pueblo originario que fueron temas que desde el inicio en la movilización social se plantearon como condiciones necesarias para cualquier proceso constituyente esto no es algo que haya salido de la nada esto estuvo desde el origen de la demanda por una nueva constitución así es que reglas claras lo segundo hay que tener espacios de hay que afinar muy rápidamente los temas el tema de los independientes yo diría que es hoy día el más sencillo donde pareciera que hubiese un acuerdo mayor pasa básicamente por entregarlo independiente la posibilidad de formar lista al igual que lo hacen los participantes el tema de género es tal vez el más complejo porque hay un acuerdo en la Cámara de Diputados y hay un acuerdo distinto en el Senado por lo menos no en el Senado sino que en la gente del oficialismo están planteando una alternativa que es radicalmente distinta los detalles coincididos con Tania no vale la pena entrar ahora pero eso es muy técnico y en el tema de pueblo originario hay que acordarse que en la Cámara de Diputados hubo acuerdos sobre la necesidad pero no sobre el mecanismo por lo tanto ni siquiera tenemos definido un mecanismo así que falta bastante todavía por definir y eso hay que hacerlo rápido lo segundo la participación social no es solo la marcha yo creo que y rescato una cosa muy interesante del proceso constituyente que se hizo en el gobierno de la expresidenta bachelet hay mucho interés de la gente por juntarse con sus vecinos con sus amigos a conversar de estos temas los encuentros locales autoconvocados los encuentros locales fue una experiencia yo diría muy positiva desde el punto de vista de la participación política de la ciudad una ciudadanía como la chilena que no está acostumbrada a participar colectivamente eso es un dato así que yo creo que ahí hay un tema también hay que generar estos espacios lo que hace la universidad es relevante con los cabildos con programas con elementos de difusión yo creo que tenemos que hacer más todavía es decir tenemos que tomar un rol activo en lo que es la difusión de los contenidos centrales de la difusión constitucional yo creo que por ahí va en el tema de la certeza información y definición de reglas y también pasará por cierto en que la ciudadanía entienda o también que el debate se abra a específicamente tocar los temas que preocupan a la gente que movilizaron a las personas hablar de pensiones hablar de salud hablar de educación también tenemos certeza de que esos van a ser los debates que se van a abrir después luego de abril Tania como lo observas tú bueno yo tengo una interpretación o una traducción constitucional del movimiento del estallido social y yo creo que que es por un estado social por un compromiso o sea yo creo que lo que se demanda la palabra que más se escucha es la palabra desigualdad y cuál es el contrapunto si uno lo ve desde el punto de vista de la traducción constitucional de eso es que el sistema que tenemos hoy día tenemos una constitución que no se hace cargo de la desigualdad material y que no y que no se compromete a proveer de un mínimo de garantías de derechos sociales y yo creo que la traducción constitucional del descontento es que la demanda es por un estado social es por más derechos sociales es por un cambio en la lógica de de una lógica de mercado a una lógica de garantías sociales básicas que permitan que en el fondo las igualdades sean igualdades reales y no igualdad para caricaturizándolo para dormir debajo de un puerto o debajo de otro que finalmente eso hace ilusorio cualquier otra igualdad en mi entonces en mi opinión y yo creo que en ese sentido un debate importante y principal en las discusiones constitucionales va a ser la fórmula de estados sociales y los derechos sociales no es el único nosotros también tenemos otras materias pendientes en términos que van a ser relevantes que quizás van a ser más técnicas cuestiones que pero que también tienen traducción importante no sé el rango de los tratados internacionales de derechos humanos una cuestión que yo creo que se ha tremendamente debatido pero creo que no está tan conectado con las demandas de la gente y hay un montón de cosas también en que hay ciertos consensos tanto los encuentros locales autoconvocados que comentaba Carlos como desde la academia hay muchísimo material sobre qué cosas en qué cosas estamos en déficit con la constitución actual y hay ciertos consensos por ejemplo con que la descentralización es una cuestión que hay que atender que el presidencialismo exacerbado que tenemos también es una cuestión que hay que modificar pero quizás son debates que son muy importantes pero que no están tan conectados tanto con la ciudadanía yo creo que lo que más le importa a la ciudadanía del debate constitucional tiene que ver con lo que se llama la agenda social que está vinculada a cómo el Estado se compromete a garantizar ciertos básicos que se consideran mínimos para que las personas puedan tener una vida digna y eso se vincula absolutamente con educación salud pensiones todo lo que está hoy día la gente pidiendo en la calle y muy brevemente Carlos también para ir cerrando es el proceso constituyente es esta discusión también una promesa implícita de una mejor política una política que sea más inclusiva que tome la opinión de la ciudadanía y también un mensaje para nuestras autoridades a ver claramente es un mensaje de que se quiere algo distinto de lo que existe cuánto de eso iremos a lograr es complejo anticipar porque en definitiva depende de muchos factores uno es la constitución tener un buen sistema de distribución y ejercicio del poder político es esencial pero las culturas políticas se van construyendo en el tiempo los partidos políticos hoy día ¿quién tiene el poder político? está muy institucionalizado si ni siquiera los partidos políticos tienen gran poder político hoy día son los parlamentarios un grupo parlamentario tiene mucho más poder político que cualquier partido político por ejemplo o una autoridad regional o nacional entonces ahí hay que ir hacia un cambio de nuestra cultura política pero claramente necesitamos mejorar como decía Tania ir hacia un estado social de derecho claramente y segundo mejorar la calidad del funcionamiento del sistema democrático institucional y eso estamos en el inicio del camino ahí creo que hay que hay que trabajar bastante más perfecto muchas gracias Carlos por tu tiempo por tu exposición y por la conversación y también a Tania Much por la gentileza de acompañarnos en este segundo capítulo gracias por la invitación y a ustedes gracias por su sintonía recuerde que este y todos los capítulos de Ruta Constituyente puede volver a ver a través de tv.cl hasta pronto TVU con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster presentaron Ruta Constituyente